Y bueno, ya volvimos con Matilda Vlogs 2022. El día de hoy, bueno, regresamos con el tema de nuestro querido el Mundial Qatar 2022, que se va a celebrar el 1º 21 de noviembre de 2022 al 18 de diciembre de 2022, que va a finalizar en estas cuantas semanas del Qatar 2022. Sin embargo, algunos mexicanos, que somos pero bien mexicanos, nos ponemos locuchón, nos ponemos locos con ver el fútbol, con tan solo que estos equipos van peleteando el balón, que van para allá, que el chingo al chango, van para allá, van para allá, que es penal, que no es penal. Bueno, sin embargo, así son los mexicanos. Vieja, ponte la... fútbol, sí, sí, ¿sabes qué? Tráeme una pinche cerveza, ¿no? Tráeme... ¡No! ¡Gol! ¡No! ¿Pero por qué? De Francia, ¿no? ¡Chingado! ¡Va a ser pinche México! ¡No, no, no! ¡Cállate, vieja! ¡Cállate! 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 ¡Va a perder mi México, cabrona! ¡No chingues mi decepción! ¡Me voy a matar! ¡Órale! ¡Hasta que te dedicas, mujer! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Vamos a ver pinche fútbol! ¡Ahora sí! ¡Gol! 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 ¡No, no, no, no! ¡Puta madre! ¡Puta! ¡Puta madre! Fue penal, fue penal, fue penal. ¡Puta madre, fue penal! Y bueno, patrón, ¿cómo estás? Espero que estás bien. ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¿Tengo que trabajar? No, es que sí entregué los archivos. Entregué el documento que faltaba sobre el inventario de los celulares. Si se los envié Que no, no, si se los envié No, si se los envié, chinga No, como que tengo que ir el domingo No, chinga, wey Perdón jefe, pero es que es el mundial No puedo quedarme ahí parado, no puedo ir a salir Hoy es el pinche mundial Hoy es la final, yo no sé si va a ganar México, se va a ganar la copa Yo no sé, pero hoy tiene que ganar Huevo mi México No, no, despedido, puta madre Chinga tu madre Vamos a ver el face de un día de descanso de trabajo Uuuu, órale, ahora sí ya como es el mundial Ahora sí ya todo es con su meme, ¿no? Jajaja Jajaja Ay, 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 como estos memes Ahora sí Vamos a compartir hashtag En el mundial, periodo del mundial Pártala Oye papá, ¿y no te decían que no te gustaban los memes? Porque tú publicabas algo serio Te gustaba la tranquilidad Pero ahora veo que posteas mucho los memes, papá Ay hijo Ay hijo de veras Te pareces como los memes de Lomero Que por qué me pongo tantos trajes Ay hijo de veras Es que mira Tú sabes que a mí me apasiona el fútbol Me gusta Me, me, me apasiona Es como si estuviera yo en un En un cuento de hadas Pero en versión hombres De machos, camachos, canijo Tú, algún día tú vas a entender, hijo Algún día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!